Villa Hermosa, Tabasco, 4 de noviembre de 2012. El frigorífico no ha podido cumplir con la entrega de carne en canal a los diversos expendios de los mercados de la capital tabasqueña, debido a la escasez de embarques en los últimos días, pero el servicio se regularizará a partir del miércoles y jueves, confirmó a un diario de la capital, el presidente de la Unión Canadera Regional de Tabasco, Freddy Priego Priego. Destacó que regularmente tienen una maquila de 350 reces al día, y que históricamente el ganado que se sacrifica aquí es del sur de Veracruz y el norte de Chiapas, pero su disminución drástica se debe a que los ganaderos aún embarcan hacia el centro y norte del país, donde les pagan hasta en 30 pesos el kilo en pie. Asimismo, dijo que otro factor es que por el encarecimiento del alimento los animales no consumen los suficientes nutrientes y por lo mismo no alcanzan el peso necesario para ser embarcados. Freddy Priego destacó que aunque la contingencia ambiental no ha sido como en otros años, los productores movilizaron su ganado y por lo tanto este perdió peso y ahora están en recuperación. Agregó que no es la primera vez que hay escasez de carne y que la situación no solo afecta a los tablajeros, sino también a la Unión Ganadera, pues también deja de captar ingresos. Respecto a las acusaciones de que las instalaciones del frigorífico son usadas para maquilar ganado de los coyotes, indicó que ellos dan entrada a ganado y certifican su origen, contrario a lo que hacen los propios tablajeros, que son los que propician las matanzas clandestinas. Es decir, los carniceros compran el ganado en pie, lo sacrifican ellos mismos y lo venden e incluso suministran a otras carnicerías. Gracias. 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 Gracias.